Dos cocineros mexicanos lograron hacer este fin de semana la mejor paella del mundo. Participaban en la edición número 61 del concurso internacional de paella valenciana de Sueca en Valencia en el Levante de España y su cocinado fue el mejor entre los 42 profesionales de 12 países que se midieron en esta singular y deliciosa prueba. Ellos son chefs en el restaurante Crocus en Guadalupe en el estado de Zacatecas. No nos la creemos, esto es algo increíble y pues bueno a disfrutar esto porque hemos trabajado para ello y nos hemos entregado bastante. Es dedicación, es amor, es pasión, todo lo que se hace con pasión sale bien, ahora sabemos que es un buen resultado. Y los mexicanos sí que saben de la buena gastronomía. Otro dato interesante, la mejor paella de un restaurante internacional fue para el Tasty Paella de Texas. Gracias por ver el video.